Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy traigo un dos en uno. Es un esfoliante facial y mascarilla hidratante. Entonces, vamos a necesitar de una cuchara de postre o de té de bicarbonato de sodio, bien llena. Ahora vamos a necesitar de una cuchara de té de oro líquido, claro, aceite de oliva, que va a ayudar a suavizar la piel. Vamos a mezclar aquí. Y el último ingrediente va a ser una cucharita de miel que también va a aportar suavidad a la piel. Vamos a mezclar aquí todo junto. Bueno, entonces ahora ya tengo esto puesto. Voy a dejar por una hora. Ahora voy a hacer aquí de Maruja. Tengo unas cosas por hacer y voy a dejarla puesta. Aconsejo hacer esto una vez a la semana. Y bueno, uso siempre el bicarbonato de sodio, que es antifúngico y antibacteriano. Y la miel y el aceite de oliva, que ayuda a aportar suavidad e hidratación a la piel, para quedarnos con una piel súper suave. Súper suave. Y ya estoy de vuelta. No sé si pueden ver alguna diferencia, pero tengo la piel más luminosa. Y de hecho, cuando hacen esta mascarilla, ni necesitan aplicar hidratante, porque vuestra piel va a quedar súper súper suave. Quiero también agradecer, dar las gracias a las 4.000 visualizaciones de mis vídeos. Gracias, muchas gracias a mis followers. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de hacer like aquí abajo. Y suscríbete a mi canal. No te esqueces también de seguir mi página de Facebook, mi Instagram y mi blog. Por hoy es todo. Espero que te haya gustado. Besitos.